Hola amigos, ¿cómo están? La carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la he dirigido a España, Estados Unidos, Austria y Panamá. Y antes de irme con la carta, les recuerdo que me hagan dos grandes favores. El primero es viralizar este video entre sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y sus conocidos. Y el segundo favor, si aún no están inscritos en Atípical, háganos el favor de hacerlo ya sea por YouTube y Facebook o cualquiera de los dos. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a España, Estados Unidos, Austria, Panamá y los que sigan. Y entre paréntesis, perdón. Antes tengo un prólogo para una diputada ignorante de Morena. El prólogo dice así, diputada, entiendo su ignorancia, comprendo perfectamente su sed de venganza contra todos los mexicanos. Lo que no entiendo ni comprendo es su estupidez en proponer una ley que investigue los recursos de agencias extranjeras que apoyan a organizaciones no gubernamentales mexicanas. Le recomiendo que antes de proponer tantas idioteses, estudie y aprenda la cantidad de asociaciones mexicanas que se benefician con esta política. Le doy un par de ejemplos. Medicina es gratis para los niños marginados. Becas en el extranjero para estudiantes sobresalientes sin recursos económicos, entre otras. Diputada, no hay duda que la ignorancia y la estupidez no se pueden esconder. Bien, ahora sí, vayamos a la carta. Estimadas España, Estados Unidos, Austria y Panamá. Con un pequeño retraso, les escribo mi carta semanal para disculparme por las tonterías que nuestro presidente ha dicho estas últimas tres semanas. Les juro que en el fondo la bronca no es contra ustedes. La bronca es para desviar la atención de los graves problemas que estamos atravesando por las nefastas decisiones que nuestro presidente ha tomado. Les platico. Durante estas últimas tres semanas, al presidente no le ha ido muy bien. Se destapó la corrupción de uno de sus hijos. Esta noticia lo volvió como tiroloco Macron. Luego, esta noticia se ha ido extendiendo y la madeja ha ido creciendo. Después, su aeródromo que va a inaugurar parece que también ya se fregó porque no hay seguridad en el control aéreo. También parece que su tren maya no es maya, sino ruso, por la forma que está destruyendo el ecosistema. Luego, la Auditoría Superior de la Federación encontró 63 mil millones de pesos en tranzas. También no hay que olvidar su enfermedad del corazón. Luego, por ejemplo, Antier lo regañó el secretario de Estados Unidos por no defender a nuestros compañeros de la prensa por el acoso que está recibiendo. Y si le suman que de golpe bajó nueve puntos en su popularidad, ya se imaginarán cómo está. Por estas razones, les pido que no tomen muy en serio sus declaraciones. Como les comenté anteriormente, todo esto lo está haciendo para desviar la agenda con los temas importantes del país. Por esto lleva jodiendo a Carlos Loret y a otros cinco extraordinarios columnistas. Imagínense lo neurótico que anda que Antier le enseñó el Palacio Nacional a los periodistas. Les dio un tour de una hora para enseñarles su humilde departamento donde vive dentro del Palacio. Y durante esa hora, ¿qué creen? Nunca se los enseñó. Y por supuesto que tampoco les dijo a nuestros compañeros reporteros que el costo de mantenimiento del Palacio es de seis millones de pesos al mes. Y ya para terminar, España querida, somos y seremos siempre hermanos. Y por favor, ignoren lo que les dice nuestro presidente. Estados Unidos, somos vecinos y socios y nos necesitamos uno al otro. Y por favor, también ignoren lo que les dice nuestro presidente. Austria, le doy la razón a nuestro presidente. No sean gachos y regrésenos el penacho. Panamá, ignoren a nuestro presidente. Está muy acelerado. Y a todos ustedes, queridos países hermanos, les pido un pequeño favor. Perdónenlo. No sabe lo que hace. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buen día.